No, 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 no En el mundo de los padres de la ciudad En el mundo de los padres de la ciudad En el mundo de los padres de la ciudad Y pongan las y no hay que dar La sol, la sol Escoye a ver la canción de los dos Con la gente que vivimos igual ¡Gracias!